Sentada al filo de la basura, la niña pinta un rayo de sol, una guirnalda con amapolas y el pico rojo de un ruiseñor. Sentada al filo de su inocencia, la niña pinta un sueño de amor, justo al costado de su ternura, pasa el olvido que la olvidó. Con sus pinceles de sol y luna, la niña vuela lejos de aquí. Tras los despojos amontonados, la niña pinta un blanco jazmín. Tras los despojos amontonados, la niña pinta un blanco jazmín. La niña ignora lo que sucede tan desolado a su alrededor, y mientras pinta no le hace daño lo despiadado del desamor. La niña sigue pintando alas a su inocencia de tallo en flor. Pinta una rosa sobre un cacharro, una paloma sobre un cartón. Sobre la pena que te desnuda, pinta pequeña un tiempo de amor. Que mientras pintas, bese tu frente, la melodía de mi canción. Que mientras pintas, bese tu frente, la melodía de mi canción. La 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 Amén.